¿Vos? ¿Por qué? Me acosté muy tarde, tengo una contractura, tuve que tomar pastillas para el dolor de la espalda, me cuesta hablar, no puedo hilar, deteriorado. ¿Y para qué viniste entonces? Por obligación, Marcelo. Me citó anoche en una estación de servicio, ahí por Libertador un frío de cagarse. Estuvimos que ir caminando hasta un bar de esos de sillas altas. Me dice, no, vamos a tomar la cerveza afuera porque tengo que fallear. Se chuparon frío y todo. Te ríos, te ríos. Ah, es el final, Marcelo. El señor Morán. ¿Vos cómo estás? Yo he trabajado todos estos días en circunstancias un poco complicadas también, pero bueno, lo hice igual. ¿Estás mejor, Diego? Estoy un poco mejor, sí, sí, estoy un poco mejor. ¿Vos sabés que hoy es un día...? Afectado por los medicamentos, pero un poco mejor. Sobre todo. Ah, muy bien. ¿Vos sabés que hoy es un día bisagra en la historia de una persona que integra este pase? Te diría que lo lidera. Sí, sí, sí. ¿Y vos has comprado algún presente? Yo no voy a saludar al señor Biale por su cumpleaños, ni de casualidad. Ay, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hay como un ruido, ¿no? Hay una maravilla. Hay un ruido. ¿Hoy es el cumpleaños de Jonathan Biale? El señor Jonathan Biale cumpleaños solo. Yo le, como todavía tengo alguna autoridad en el programa, le indiqué, por no decirle, le prohibí, le sugerí, o no, Maite, le sugerí a los integrantes de esta mañana que no mencionaran el tema. Considerando el estado de cosas de los últimos días, ¿no? Sí, acá es como en el gobierno, papá. Si el jefe dice, acá es el jefe. Donde el jefe dice. Venimos complicados. Yo no voy a establecer diálogo alguno con el señor, el otro que no recuerdo el nombre que está hablando. Acá justificamos. Que viene antes que yo. ¿Eh? En todo caso lo hará mi abogado. Acá justificamos lo que haya que justificar. Y yo vengo acá a escuchar un saludo por mi cumpleaños, por ejemplo, del presidente Pedro Sánchez. Es por el único motivo que yo estoy acá. Presidente. Es lo único que me interesa. Es lo único que me interesa. Hoy vine para que me salude el presidente Sánchez. Presidentes. Feliz cumpleaños, Pedro te saluda. Pedro Somó, ¿no? Así es. Está dormido. El único dirigente de izquierda, socialista de verdad, y no de derechas. No vas a ser socialista, vos estás forrado. Eres un mamapolla. Ya está, ya estoy contento. Ya me puedo ir a mi casa. Muy bien. Sí. No lo puedo creer. Qué lindo. Bueno, si nadie me va a decir feliz cumpleaños, feliz cumpleaños a mí. Feliz cumpleaños. Gracias. Lo que pasa es que después de lo que pasó, después de lo que pasó. No, pero se pudrió todo. De esto que se pudrió todo. Porque ahora viene, yo creo que el señor Morando tiene más audios. Yo consideré pertinente, por ahí me equivoqué, interrumpir la denuncia en su cumpleaños. Te saludaría, Johnny. Te saludaría, feliz cumpleaños, Johnny. No, Marcelo, no. Ah, me estás diciendo. Te saludaría, no. Te saludaría. Potencial. Te saludaría. Ok. Pero me parece que no sería un acto de hipocresía. Sí, sí. Bueno, pero es lo que hay ahora, Marcelo. Eso es lo que va ahora. No tenemos que fingir demencia, Marcelo. Sostengamos nuestro enfrentamiento brutal y sobre todo legal. Por tu maniobras con el señor Carlos y con el señor Willy Coban. Por tu espionaje ilegal, básicamente. No vas a creer. Para estafarme y que robándome la tarjeta, además, se hagan de un viaje a ver a la selección argentina. Marcelo, no hay que ser hipócritas, coincido con vos. Creo que hay que decir la verdad. Esto termina en tribunales. ¿Cómo podés creer esa historia, Marcelo, de que te chafamos la tarjeta para comprar pasajes? Te chafamos a vos. Para alquilar. Qué antiguo. Dijo chafamos. Para alquilar. No dijo chafaron, dijo chafamos. Para alquilar un Mercedes inconvertible, para pagar dos comidas en Cipriani. ¿Cómo vas a creer eso, Marcelo? Todos esos detalles no sabían. ¿Cómo vas a creer eso, Marcelo? Tuve que llamar a mi banco y a American Express y cancelar la tarjeta. Pero, viste, como dijo el bambino, tarde, nene. Bueno, viste que se llama, están cargos sujetos a investigación. Sí, sí, pero el hogar para Cadorna, porque nosotros ya... Perdón, Marcelo. Me parece muy bien lo que hiciste, Marcelo. Me parece muy bien. Bueno, vos qué hubieras hecho, Maite. No, no, sí, yo lo hubiera hecho. Lo mismo. Está bien, perfecto. Pero digo, vos a mí... Una travesura, Marcelo. Yo tengo como coronita. ¿Me prestarías tu tarjeta para...? Encantado. ¿Pueda sacar unas entraditas? A vos, encantado, sí, sí. Ah, ella sí. Solo entraditas, no fue con Cipriani, no nada. Pero, Marcelo... No, no, para vos y para Martín, para los dos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ella y yo, Marcelo? Una travesura, Marcelo, una travesura. ¿Cuántas veces tus chicos no habrán hecho una travesura y qué pasó? No pasó nada. No, bueno, mis chicos... La travesura, Marcelo. Mis chicos tienen todos adicionales de mi tarjeta. Ahí está. ¡Uy, qué peligro! Pero se comportan desde hace muchos años. Dame con Franco, dame con Franco. Y se comportan bastante razonables dentro de todo. No sabía eso. Yo, mira, haberlo sabido... Mi papá me hiciste acordar. Mirá, mis hijos tienen tarjeta adicional mía desde que tienen 12 años. Mirá. 12, 13, 14 años, sí. Qué lindo. Qué bien. Si yo te digo papá, ¿me conseguís una, Marcelo? No, no. Papi. Le dan un papi. Papi y Marce. Papi y Marce. Y se comportan de manera bastante... Dentro de todo, bastante razonables. ¿Vos le revisabas los gastos o le dabas libre al bedrío, Marcelo? No, no, no. Cuando llega el resumen, le miro los gastos. Pero para mí, ¿transfieren o es como... ¿Se entiende? A veces, a veces, alguno de los chicos me dice, mirá, voy a usar la tarjeta porque me conviene, porque tengo que usarla. Y te devuelvo la plata. Y yo a veces lo acepto, a veces no. Claro. Ah. Depende del día. Bueno, esto sería lo mismo. O la naturaleza del gasto. Te usamos la tarjeta, después te devolvemos, Marce. Sí, seguro. ¿Qué opinas de esto, Melco, por ejemplo? Carlos, ¿qué opinas? Carlito. Melcoñán. Esto es la zapatería, Carlos. Mata vez de la vida. Los pibes son buenos administradores. ¿Viste? ¿Eh? Con la nuestra. Sí. 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 Todos malcriados. Pero siempre en la zapatería... ¿Es que era lo mismo, Carlos, con mi papá? Sí, sí. En la zapatería siempre había una cajita que decía ahorro. Ahí está. En la tapa le hacíamos como un agujerito y ahí metíamos los billetes. Para meter, claro. Los de San Martín. ¿Te acordás los grandes? San Martín con cara de viejo. La fragata. Ah, claro. La fragata. La de la fragata. Mil pesitas. Lo metíamos ahí. De color violeta. Mil pesos, moneda nacional. ¿Mil pesos? Mil pesos, moneda nacional. Y eso era un fondo. ¿Cuánto tendrías el billete en la casa? De 100.000. Sí, el de Diego. Ahí está el de Diego. Claro. Diego. Y, bueno, ahí. De nada. Toda la semana sacábamos de ahí, del fondo común. Claro. Hay que esperarlo al ver. Qué épocas, ¿no? Cuando los niñitos ahorraban poniendo moneditas en la caja. Como, ¿no? La libreta de oro. Y el calador seguro. La libreta de oro. Uy, compran a L30, ¿no? Ya cambió de cero. Hay meses por lo que sé. Como Blunito, nuestro amigo, claro. Un beso a Bruno Rossi. Un beso a Bruno. Lo que se vio últimamente venden más que comprar. No, bueno, claro. Viste cómo está. Pero los pibes a los 20 años. Un ratón Pérez, Johnny. Sí. Vos que tenés hijos chicos, ¿no? ¿Cuánto deja un ratón Pérez hoy? Y está bravo el tema de un ratón Pérez, ¿eh? Mínimo. Cinco. ¿Cinco qué? A ver. Cinco lucas. Cinco lucas. Sí, sí. Sí, un chupetín vale dos lucas. Bueno, a Romeo, Romeo tiene siete y se le están cayendo ahora los 10. Un poquito lento viene el tema, pero se le están cayendo. Mirá, punto un ratón. 500 pesos. Yo creo que debería pedirlo en verdes, Romeo. Claro. No lo vives. Y tu hijo Mateo no tiene tarjeta. Romeo, Romeo. Romeo, perdón. Sí, sí. Me confundí con Mateo que se elijo otro amigo mío que se elijo y no le respondió el mensaje. Romeo y Rafi que le mandó un beso, que recién me despertaron con uno. ¿Y Rafi qué edad tiene? Rafi tiene cuatro. Cuatro. ¿Y no tiene extensión de tarjeta de crédito? No, por ahora no. ¿Eso es un mal padre? Ya me está pidiendo... Está un mal padre eso. El otro día Romeo me pidió celular y le pidió una patada en el culo. No, claro. No hay ninguna chance que le dé el celular al nene, ¿no? Pero yo creo que el ratón se tiene que poner... No. La primera vez que se le caiga un diente, en verde. No hay ninguna chance. ¿La moneda en Argentina es el peso nacional o no, Willy? Pero por supuesto, además lo dijo... Ayer dijo el ministro que en la competencia de moneda va a ganar el peso. Le podría dar unos chachos de última, ¿no? Vos sabes lo que sos. Mira, voy a usar el lenguaje del presidente de mi ley de la Nación. Hacelo, no me hagas llamar a mi abogado. Vos sos un analógico precámbrico. Llama a mi abogado. Buena definición. Llama a Agustín Rodríguez. Un analógico precámbrico. Buena definición. Precámbrico. Sí, claro. El precámbrico está tratando de piranosaurio. Está tratando de viejo choto, básicamente. Exactamente. Un analógico precámbrico. Y además un padre... Ratón. Cuestionable, ¿no es cierto? Sí. Amarrete, Marcelo. Amarrete. Rigor, rigor, rigor. No, viejo, no. ¿Vos qué le regalás a tus hijos, Marcelo? Qué bueno. No hace falta que los regales. Tiene la atención. Se sirven directamente. El resumen, papá. Queremos de regalo el resumen. El resumen. Lo alongo de papá. Van a abrir la heladera, pin. Perdón. El resumen de la tarjeta, ¿no? El de las noticias que hace Marcelo. Hoy me regalaron el buzo nuevo de la selección que a mí yo se lo había pedido a los chicos y a Mika. Me encantó, me encantó. Tengo el buzo nuevo. Ahora que voy a ir a Miami a saludarlo a algún amigo, a Jaime, qué sé yo. Nada, Sonic, para mí. Igual hace calor en Miami con las camusitas. Bueno, pero es lindo, el bucito nuevo. Yo lo vi el otro día. Viste que en el avión ponen frío. Claro, exactamente. Un día me dijeron por qué ponen frío en el avión. Claro. Porque la gente se duerme y molesta menos. Así me dijo un día una aeromoza. Y frío te hace dormir. Exactamente. Sabés que ahora voy en Primera de América, ¿no? Buenísimo. Qué bien. Vas en la camita. Sí, como podemos pagar el pasaje. Traés a los chicos vos, ¿no? Yo ni también. Con los chicos, con Mika, todo lo paga todo Marcelo. Almohadita, edredón. ¿Vos te pones el pijamita que te dan? No, no, no. ¿Muero por bortar el pijamita con las medias? No, me parece muy ridículo eso. Todo encremado con las cremitas. Esa es tu fantasía encremarte, ¿no? No, bueno, bueno, bueno. Hay que disfrutar la primera clase. Claro, claro, claro. No viene de garrón siempre. No, la verdad no suelo viajar en Primera. Pero bueno, le acarre la tarjeta a un amigo y bueno. Y hoy tampoco vas a poder. No, mañana, hoy no, mañana. Viene esa amenaza metida, Marcelo. Organizando un paro de habla, Marcelo. Ya llegó la confirmación de la cancelación de la tarjeta. ¿Qué estás insinuando, Marcelo? ¿Qué puede ser que cuando te encuentres entrando a Ezeiza, de acuerdo a lo que creo que vamos a conocer ahora, o no, Lucas? Sí, sí, en un rato. ¿No? No estoy al tanto, Marcelo, pero te acompaño, ¿eh? Por la duda. ¿Puedes encontrarte con un inconveniente de orden policial? No. No, la PCA, con la PCA no, Marcelo. Me va a detener. Con la PCA no, Marcelo. Esa es bravísima, la policía de seguridad aeronáutica. ¿Me van a detener? Bueno. No sé. A ver. Viste que en la Argentina vas en cana por las dudas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. ¿O no? Es averiguación de antecedentes, claro. Marcelo, me acaba de entrar un mensaje. ¿Qué pasó, Laura? Me parece que te dije. No, ya empezamos con los mensajes. Muy temprano. No pensé que iba a pasar esto. Mira, Marcelo, dormí dos horas. No tengo paciencia para esto. Paciencia vas a tener que tener cuando esperes en ese año. Así que mejor que tengas paciencia. Por favor. Si vos dormís dos horas, no es problema nuestro. No, problema... Bueno, dejalo ahí mejor. ¿Eso por qué? Porque es tu cumpleaños y te estás... Fuimos a festejar con mis amigos. Con mis amigos. Fuimos a festejar anoche y se hizo tarde. Y me acosté a las tres y media de la mañana. Y me levanté a las cinco y media. Cinco y media de la mañana. ¿Qué es la hora que se levanta mañana? 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 Yo hago el editorial, escucho el programa anterior. Anterior, el programa anterior. El chico que está antes, no me acuerdo ahora el nombre. Yo lo escucho. ¿Qué comentario hizo en su resumen el señor Lombardi? Muy buen comentario, como siempre. En eso es bueno. Escuchame, Marcelo. ¿Querés que pongamos al aire las pruebas que acaban de llegar de lo que puedo hacer esta tarde? Porque esto puede tener una derivación con el hecho de que esta gente vaya hoy a tomarse un vuelo y se encuentre con la policía aeroportuaria, ¿no es cierto? Que te atrapan, ¿viste? Te atrapan cuando... Es la peor, la PCA. Cuando pones el ticket... Tengo alerta de aeropuerto, Marcelo, la serie. Es un urgente, Lucas, para tirar. Te atrapan cuando pones el ticket en la... Para que se abra la puertita, ¿viste? Claro. Con el código de barras, antes de inmigraciones. Para mí hay que tener cuidado con la PCA, porque te puede poner algún animal vivo en la valija y... Yo viví una circunstancia... Basta cerca de seis, ahí vas a la calle. Yo viví una circunstancia similar a lo que puede pasar hoy, a ver si quieren se las cuento, y es horrible cuando te agarra la policía en un aeropuerto. Eso recomiendo a nadie. Yo no tengo antecedentes, así que nunca te pasó nada. Sobre todo cuando no entendés lo que dicen. Y no vas a hacer que haya algún problema de papeles con la visa, ¿no? Tampoco. No sé, pero yo te cuento. Mirá, la visa es la que le echamos. La visa. Estaba viajando de Inglaterra a Estados Unidos, ¿no? Sí. Entonces me embarco en el aeropuerto de Heathrow, en Inglaterra, y veo que, viste, que vas con el código de barras, vas abriendo puertitas, ¿no? Ajá. Claro. Vas como pasando cosas, ¿no? Y cuando llego a la última puertita, ¡pum! Luz roja. ¡Uh! Terribles. Chica de la pucha. Esto es coso que anda mal, ¿viste? Entonces uno insiste, no puedo papá. Claro. Anda bien. Finalmente viene Scott Laniar. ¡Uh! Scott Laniar. Acompañado por una señora del FBI. ¡Uh! Ah, que mezcla rara eso. ¿Eh? ¿Y? Y me llevan a la puerta del avión. Y me sientan ahí en una sillita. ¿Te confundieron con Assange? No, peor. Yo puedo otra vez. Podría haber pasado, tranquilo. Peor, peor, peor. Pero pasa que una cosa, esto fuera de joda, es espantoso. Y yo te puedo asegurar, Johnny y Willy, que les puede pasar lo mismo hoy, ¿no? Qué feo. Los tipos, ¿de qué dudaban? Yo tenía, o tengo todavía, una visa llamada O-1. ¿O-1? ¿Qué es la O-1? Es una visa de talento. Sí, talento. Es la visa que te dan... No, no, de talento, es un nombre ridículo, lo que llama así, ¿no? Es una visa que te dan cuando trabajas, por ejemplo, en la televisión de Estados Unidos. Ah, mira. Es la visa que tienen los supuestos talentos. En mi caso, confundidos, me la dieron, ¿no es cierto? Claro, claro. Y los tipos no podían entender cómo yo tenía esa visa. Te juro por Dios. No, no, tal cual. La debe tener Maluma, Ricky Martin y vos ponele, ¿no? No, 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 no es tan inusual. Es la gente que trabaja en Estados Unidos, si trabaja en la tele... Hay diversos modos, hay diversas categorías de visa 1. Yo tenía la suerte de tener la mejor de todas. Entonces los tipos no creían que eso podía ser cierto, ¿no? Entonces me decían, ¿usted quién corno es? ¿No es cierto? Claro, claro. Y era complicado explicarles... Yo todo hago CNN, maestro. Sí, para peor. Cuando dijiste que eras periodista, ahí ya... Ahí, claro. Bueno, pasé un momento, finalmente, safé, pero pasé un momento muy desagradable cuando te agarran... Cuando sospechan de un documento... Apócrifo. Apócrifo. Porque la verdad no... Como decía un amigo mío, dale para adelante. No te tengo miedo, flaco. Escúchenme. Presten atención. Hola, Luquita, buen día. ¿Cómo estás? Escúchame. Esto se complicó mal. Yo, en este momento, me estoy dirigiendo al juzgado de Stornelli... Para presentarme y declarar como arrepentido. A la Fiscalía. A la Fiscalía, sí. Bueno, no sé cómo vamos a zafar de esto. Bueno, así que le pido perdón a Longobardi... Ah, qué traidor. ...por haber usado su tarjeta. Vamos a ver si te perdonamos. Y te dejo porque estoy llegando al juzgado. A la Fiscalía. ¿Y ya está? Viste que Stornelli con los arrepentidos, es un pini. ¿Pero qué te parece? ¿Se cagó? ¿Se cagó? ¿Ya está? No, digamos se cagó, quiere contar su verdad. Es más, es el que va a quedar adentro de Carlitos. Ante la perspectiva de sufrir una condena de cárcel... ¿Pasame el número de Carlitos? Ya está en el juzgado, en la Fiscalía. Un arrepentido que se comió por lo menos 90 días. Bueno, pero es mejor comerte 90 días, Willy, que comerte 9 años. ¿Cómo 9 años, Marcelo? Bueno, a ver, ustedes han cometido un delito muy serio. Estafa, sustitución de identidad. ¿Qué, Marcelo? Estamos al aire, Carlitos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mirá, estoy esperando a mi secretario del juzgado. No, pero sos boludo, Carlitos. Habíamos quedado... ¿Vas a confesar, boludo? No. ¿Qué vas a hacer? Estamos al aire. No, no, Carlitos, no. Me van a dejar pegar. No, Carlitos, no. Vos hablá conmigo, lo vamos a solucionar. Has asustado, Carlitos. Quedate tranquilo. Se asustó, mirá. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Carlitos, por favor? Vos decís que me rajo de acá en todo. Vos quedate tranquilo. No, que se quede. Yo soy amigo de Stornelli y lo arreglamos en dos minutos, Carlitos. No te preocupes. No, no, no. Esto no va a pasar nada. Qué feo, amigo de Stornelli. Me voy. Vos, vos, vos. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás, Carlitos, ahora? Acá en los tribunales. No, no, no. Volvé, volvé, volvé. ¿En qué...? Decide que declaré que lo de la tarjeta era para un asilo de ancianos. No, no. Vos no declaré nada. No declaré nada. Vos bajate del auto. ¿Qué? ¿Me niego a declarar? No, no declaré. Vos volvé, volvé, volvé. Sí, porque si no me vas a meter en un... Carlitos va a decir que era para aporte de campaña. Sí, zafa. Exacto. Era para un cómodo. Un cómodo. Un cómodo. Si son aporte de campaña, zafa. Era para un cómodo. Carlitos, vos no declaré, vos no declaré, no confieses nada. Además, es todo mentira. Es todo un invento de Willy Coan. Lo sabemos perfectamente, ¿o no? Ah, mirá cómo... Mirá cómo... Ah, te entrego. Viste cómo son las bandas. Viste, las bandas son tremendas. ¿Cómo, cómo, Carlitos? Yo tendría que haber aprendido. Me involucraron a mí con estos audios. No me involucraron. ¿Cómo, viste? Hace 20 años que laburo con Lombo Garca. Claro, Lombo Garca, ¿no? Hace 20 años que le vení. Me va a rajar, madre. No, no te va a rajar. No, no, nada. Le decimos que era todo un chiste y listo, terminó. Pero no, no. No declaré, vos no declaré porque se nos va a... Una travesura, Carlitos. Se me arma un quilombo a mí, Carlitos, por favor. Voy saliendo. Sí, sí, sí. Voy saliendo. Sí. Salí, salí. Listo, ya estoy a la puerta. Menos mal. Gracias, Carlitos. Me pedí un susto. En mi cumpleaños me iba a hacer... Chao, chao. Te mando un abrazo. No, menos mal. Anulé este quilombo, ¿no? Igual que... Johnny, llamalo a Stornelli y decirle que se necesite un chivo expiatorio que lo emboque. Que lo emboque a Carlitos. O sea, Carlitos es un tipo de débiles convicciones, ¿no? Alguien... Para la tele. Para que la tele... Con alguien se tiene que agarrar la tele. Le voy a mandar un audio. No parece un tipo, Lucas, de convención, es muy firme, ¿no? Con mucha firmeza, ¿no? Se dio vuelta tres veces en diez minutos. Y seguro termina siendo chofer de Stornelli. Carlos, fiscal, ¿cómo te va? Jonathan, envíale acá... No, mirá, ahí te voy a mandar a Carlitos Vizcaíno, que quiere confesar un delito. No. No, el tipo es un desastre lo que hizo. Le robó la tarjeta de crédito a Longobardi, ¿viste? No, lo está entregando a... Lucas, oye, Lucas. No puedo creer. No solo eso, compró pasajes, lo estafó, tráfico influé. Hacelo mierda, ¿sabés qué? Hacelo pelota, yo... Yo, nada, nada. Esto, Ventura, se hace cinco programas. Tirale todo el código penal por la cabeza. Johnny está entrenando para ser político. No tengas piedad, no tengas piedad, Carlos. Carlos, nada, te mando un abrazo. Carlos Vizcaíno se llama, el chofer de Longobardi, yo, nada que ver con esto. No tenés códigos, ¿eh? Te mando un abrazo, Carlitos, espero que estés bien. No entregás, pero... Salud a los chicos, Carlitos. Johnny, no podés ser tan garca. Te mando un abrazo. Bueno, no, no, ¿cómo? Pero no entregaste, Carlitos, ¿cómo? ¿Vos llamás a un fiscal y le das así instrucciones? Sí. ¿Qué es esto? Lofer, Marcelo. No. ¿Cómo que es esto? Bienvenido a la Argentina, Marcelo. Se llama Lofer. A mí me enseñó Cristina. Exactamente. Lofer. Lofer, no Lofer. Lofer. Así que, nada, listo, ya está. Todo solucionado. Sí. Tranquilo. ¿No pensaste que en el día de tu cumpleaños por ahí podías tener una buena actitud en vez de entregar a Carlitos? Ah, no lo entregué. Lo encamaste. No me gusta que lo joda a Longobardi, ¿viste? No es lindo esto de andar choreando cosas. Además, ¿qué fecha es? Pero, perdón, el que me choreaste fuiste vos con Willy Cohen. Vos tenés pruebas. Chanta. Pero, ¿vos tenés pruebas de eso? Marcelo, no podés creer esa patraña. Horrible, ¿eh? Es una operación, Marcelo. Horrible. Además, estamos en feria. En tribunales no deben estar ni los que limpian. Ah, bueno, por las dudas yo dejo ahí el audio plantado. Debe ser algún banco, Marcelo, que hizo esto para... Sí, sí, sí. ¿Un banco? Y debe ser algún banco. Es que es grande, ¿no? Algún banco hay que invocar, Marcelo. Tiene que haber sido algún banco, Marcelo. Son los puts, ¿no? Me está diciendo una alta fuente que no quiero revelar que es el presidente, que fue el banco macro. ¡No! Pero para... Entregó la fuente. Es un desastre. ¿Qué hizo el banco macro que hizo enojar al gobierno? Una movida... ¿Con qué? ¿Por ahí empujada por Sergio Massa? No sé. No sé. Pero le enojo, ¿por qué pasó? ¿Qué es lo que compró? Por los puts, que ahora lo están desarmando. ¿Qué son los puts? Es algo muy interesante, porque ayer tuiteó el presidente. ¿Tuiteó? Sí. Sí, sí, sí. Respecto a ese tema de los puts. ¿Qué hizo el presidente, Luis? Tuiteó, existió... No sé cómo se dice ahora. No diga, tuiteó o publicó en X, ¿no? Exiteó el presidente de la nación. ¿Por qué se traba así? ¿Qué le pasa? Que ahora iban a desarmar los pasivos y se iban a encargar de los puts. ¡P-U-T-O! ¿Cómo? A ver, lo deletrea de nuevo, por favor, Luis. Los puts. P-U-T-O. Put. 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 Mal deletrea. ¿Saben qué? ¿Qué? Fin de pasivo remunerado. Por eso tienen que ver con los puts. P-U-T-O. Pasivo. Bueno. ¿Saben qué? Yo me voy. Yo también. ¿Sabes qué? Espera, para, para, para. No, no, yo me voy primero. Me estoy yendo ya yo personalmente. Yo. ¿Dónde vas, Juan? Yo. Al juzgado del fiscal Luciani. A ver si lo atreves a llamar ahí. A ver, te animás. No, a Luciani le tengo un poco de cagazo. Y voy a ir a hablar al fiscal, a los dos. Y al fiscal Policita. ¡No! No, Policita, no. Y voy a hablar a lo del fiscal Policita. Al Rívolos también. Al doctor Rívolos. Al doctor Rívolos. No, Rívolos, no. Rívolos de River, no. Los voy a denunciar a todos ustedes. A vos, Johnny. A Willy. A Gerardo Policita. A Carlitos. No, no. Y por las dudas a menos... Y a toda la radio. No te vayas, Marcelo. No te vayas, Marcelo. Por favor. Me voy. Chao. No, no. No. ¡A puta madre! Se fue. Pero ni a Carlitos lo esperó. No es fin de Marcelo. Carlos, se fue. Carlos. Se fue. Se fue. Sí. Y ahora que se... Se fugó. Y se marchó. Se fue Longobardi. Y a Subán le llamó... Lo único que lo puede convencer es Carlos. Claro. Qué reflexión. Qué barba. Qué locura, Carlos. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Una influencia importante. Ay, ay, ay. Bueno. Esto lo va a tener mal, ¿eh? Está va a cantar. El lunes en Odisea, Marcelo, ahí, dar de todo. Ustedes recuerden que yo viajo a Miami mañana, tal vez pueda, qué sé yo, establecer algún tipo de diálogo, conversación. Que gane la selección. Sí, claro. Eso a mí me hace importar. Sí, sí. Dios mío. Fundamental. Dios mío. Fundamental. Bueno, Carlos. Un beso grande para la gente que nos escucha. Carla dice, buen día. Sí. Te mando un beso grande. Saludame a Jonathan Biale por su cumpleaños. Buen fin de semana. Muchas gracias. Un abrazo también de Walter. Acá nos manda imágenes. Imágenes exclusivas al traslado de Carlitos por el grupo CEO, no Geo. Dice Sturzenegger y los Caputo. El grupo CEO. ¿Se escucha la risa? Mirá, y nos manda fotos de Carlitos ya. Sí, sí, sí. Directamente con el casco. Carlitos, claro. Con el fiasis diciendo en la cabeza. Con el casco. Andrea Biale también dice. Ay, mi prima. Sí. Hola, Carlos. Muy feliz cumple para Johnny. Lo mejor para él. Abrazo enorme a la mesa. Daniel Caro desde Rosagasario. Le mandamos feliz cumpleaños a Johnny. Muchas gracias. El Cita también dice feliz cumpleaños, Johnny. Claudia Acevedo. Pablo Aguilar. Jorge Ledimir Leguizamón. Chepo. Darío Di Giorgio. Olga también nos manda saludos. El amigo Tavo desde Paraná. Caro Guaita también. Le mandamos saludos a Héctor Maugueri. Sí, Héctor. Entrevistó un amigo. Ayer entrevistó a Ariel Tarico. Ajá. Y lo quiero ver en... Y antes de ayer a Nelson también. Ah, Nelson Gasta. También, sí. Quiero ver. Todo el glamour de la red carpet. Es un capo Maugueri, es un capo. Patricia Baglione también nos manda saludos. César Di Primio. Ricky Baglione dice, en una casa estaban los tres hermanitos muy pequeños. Ah, mira. Con su mamá, su papá y la abuela. Qué ternura. La abuela paterna. Ah, ya. En un rincón. Terniaba. Era bastante venenosa, le decía. Cuidado. El más chiquito le dice, mamá, ¿cómo nací yo? Ah, hijo. A vos te trajo una cigüeña muy blanca una mañana de verano y te dejó en el techo de la casa. Bueno. Cuidado. Y yo, mamá, preguntó el segundo, bueno, a vos, hijo, te trajo un hermoso halcón al que le brillaban sus alas una tarde de otoño, te dejó en el jardín. Mamá y a mí, preguntó el mayor, bueno, a vos te trajo una garza azul un mediodía y te dejó en la puerta de la casa. La abuela, ancianita pero sabia, lo mira a su hijo y le dice, yo sabía, yo sabía. Y te dije que había muchos otros pajaritos metiéndose también en el nido de tu mujer. ¡No!